Vamos a dar comienzo al partido de la jornada, al que enfrenta a Equinocial contra Welling Park. Un Welling Park que se encuentra en el top de la tabla, aunque Equinocial no lo viene haciendo nada mal en los últimos partidos. Lamentablemente hoy tienen bastantes... Tiene el cuero Dani, empieza a jugar Dani, Dani la abre para Cristian, Cristian tiene el balón, Cristian tiene el balón, se la devuelve ahora a Kevin. Kevin tiene el balón en la frontal del área, o se la devuelve ahora a Bryan, Bryan en la saga. Se la devuelve ahora a Mendoza, Mendoza abre el balón a la banda. Welling Park, Welling Park la juega en el medio, la abre para la banda para el número 3, el número 3 la intenta afrontar en el medio, Campo. Pérdida de balón, pérdida de balón para Welling Park, la recupera Equinocial, oh la coge Alejandro de Lema, filtra un balón para Dani, Dani Medina, Dani Medina, suculenta de definición. Uy que pase, que visión de juego de Alejandro el Menor. Hace un amague, se la envía larga al extremo, la tiene el extremo en el borde del área, Juan Diego defendiendo esa posición, le hace un amague, se le va a Juan Diego, centra, saca a Bryan en la frontal, le cae el jugador de Welling Park, chuta, palo. Se acaba de salvar el Equinocial. Saque de banda de Welling Park, la tiene dentro del área, le pega, palo. Se acaba de volver a salvar el Equinocial, la tiene Welling Park, el Welling Park la mete en el medio, la tiene en la frontal de la 18, oh, le jugará en cara, oh, le filtra un pase. Se acaba de salvar, no le ha salido el enganche al Capi. Saque de banda a favor de Equinocial, juega el capitán, juega atrás para Bryan. La tiene Mendoza, Mendoza mete un pase para Dani, pero no llega, la tiene el portero, saca el portero larga de Welling Park. La tiene el medio de campo, abre para el número 3 de Welling Park, se le va al extremo, la tiene Aaron, Aaron. A este jugador sí que lo conocemos, es muy bueno, muy rápido, muy agresivo. Filton, pase, Aaron, outside, 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 ref. Falta a favor de Welling Park, en la frontal del área. Vamos a ver qué tal dispara este hombre. De momento todos nerviosos. Le pega, ¡gol! ¡Gol! Nicolás, el Capi, el capitán filtra un balón para Dani. Dani se va solo, se va solo contra el defensa. Entra al área, Dani entra al área, se la va a jugar, se la va a jugar él, se la va a jugar, que tiene que regate. ¡Oh, le pega a Dani! ¡Oh, qué lástima le pegaste esa pelota, Dani! Tiene el portero de Welling Park. Abre el Welling Park por la banda derecha, la centra, el extremo, la tiene Brian, Brian recupera el balón. Cerrada para Christian, Christian, Christian filtra un balón para Dani otra vez. Se viene Dani solo contra el portero, Dani solo contra el portero, le chuta con la izquierda. La acaba de salvar el central, bajo los palos. Muy bien, señoras y señores. Recupera el balón Welling Park. La abre para el medio a punta, la abre para Aaron. Aaron encara, encara a Julián. Julián se le van a... ¡Oh, Aaron filtra un balón! ¡Sale el portero! ¡Penalty! ¡Penalty a favor de Welling Park! ¡Penalty a favor de Welling Park! ¡Vamos, Juan Carlos, que tú puedes, Juan Carlos! ¡Hazte grande la portería! ¡Hazte grande la portería! ¡Vamos, muchacho! ¡Vamos para... ¡GOOOOOOOL! ¡Vamos, equinocial, que podemos! ¡VAMOS! Saca en el medio campo, la tiene Alejandro. Alejandro la abre para Brian. La tiene Christian. Christian se hace un amague, se la devuelve. Pierde el balón el Christian. Christian pierde el balón en el medio. La recuperó Welling Park. Una pared en el medio campo. ¡Oh, en la frontal del área! ¡Chuta! ¡GOL! ¡GOOOOOOOL! ¡WELLING PARK! Va a sacar el portero. El portero de... ¡WELLING PARK! ¡Vamos! 3-1 el marcador a favor de Welling Park. Saca el portero. ¡Se termina la primera parte! Saca de medio Welling Park. La manda para atrás. Manda en un malo largo a la banda derecha. La recupera Kevin. ¡Excelente! La tiene Bochy en los pies. Bochy se la abre para Christian. Christian la intenta afitar para Bochy, pero la pierde. ¡Oh, recupera Welling Park! Welling Park en la banda izquierda. Una pared. ¡Oh, se va al extremo! ¡Volando! Pero llega la recuperación Brian y Bochy. ¡Excelente recuperación! La tiene Brian dentro del área. La filtra en el medio para el número 17. La recupera otra vez Welling Park. La tiene Aaron para Welling Park. En cara. Filtra un balón para el medio. En cara. Se mete al área. ¡Se entra! ¡Nadie recoge ese balón! Está presionando Nicolás. Nicolás. Sale Brian. Nicolás entra Welling Park. Recupera a Brian. ¡Excelente! La tiene en el medio campo el número 19. Recupera excelentemente Kevin. La tiene Aaron. ¡Oh, recuperó! ¡Sí, señores! La tiene Mendoza. Mendoza abre la banda para Julián Ramírez. Julián Ramírez conduce el balón. ¡Excelente! La abre para Christian. Christian. ¡Chuta! ¡Oh! ¿Para dónde el portero? Nicolás saca... ¡Uy! La acaba de salvar el portero de Welling Park. Recupera Welling Park. Perdón. Recupera a Equinocial. La lleva el número 17. El número 17 la abre para el capitán Nicolás. Nicolás. ¡Oh, Nicolás que tiene un gran regate hacia adentro! Se mete. ¡Oh! ¡Pégale! ¡Pégale, Capi! ¡Uy! No le acaba de pegar. Pero no importa. Tenemos la posición. La filtra. La filtra para... ¡Oh! La filtra para Christian. Christian le chuta al portero. ¡Saca el rechace! ¡Eh! Se acaba de salvar. La tiene el Capi. La tiene el Capi. ¡Eh! ¡Álbitro, mano! Mano en la frontal del área. A favor de Equinocial. No pasó nada, Álbitro. No la viste. Corner a favor de Welling Park. Va a centrar. Vamos, muchachos. Activos. Activos. Va a centrar. Centra Welling Park. ¡Uy! El cabezazo. La saca. ¡Uy! La acaba de sacar Equinocial. Balón en el aire. Peleando a la Dani. Dani, Dani. ¡Qué bien la controlaste, hombre! ¡Uy! La tiene... La tiene... La tiene Brian. Brian para Dani. Otra vez. Dani conduce el balón. Hace un amague. Pasa atrás. ¡Oh! La tiene... La tiene Brian. Mete un centro filtrado para... Nicolás. Nicolás la controla dentro del área. Se la acaban de quitar. ¡Qué lástima! Balón para Equinocial. Les recuerdo que vamos perdiendo 1-3. Equinocial saca el córner. La tiene para... Para Julián Ramírez. Julián Ramírez la centra. ¡Chilena la intenta! La tiene Nicolás. ¡Le pega ese balón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, papá! Balón largo. Para el centro. Oh, falla. Le rechace. Aaron la pasa. El delantero. El delantero en la frontal de la 18. Les pega. ¡Gol! De Güellín Park. ¿Cómo se fue ese balón ahí? ¡Qué escúmulo de errores, muchachos! No pasa nada. El cansancio ya ha sido a media. El cansancio. La tiene en la frontal Equinocial. La tiene Brian. Brian devuelve el balón. La centra. Centra para... ...o para nadie. Tenemos el balón. La tiene Brian. Brian la tiene en sus pies. Pero no la tiene Bochin. Bochin abre para Cristian. Cristian abre para Nicolás. Nicolás tiene el balón. Intenta un enganche, pero se la quitan. La tiene otra vez. Cristian la recupera. Hace una... ¡Cabó el partido, señoras y señores! ¡Dos, cuatro! Sabemos que teníamos muchas bajas, pero el equipo se ha comportado a la altura y tenemos que mejorar en muchas cosas, pero siempre luchando y siempre compitiendo hasta el final. Este es un espíritu guerrero. Este es un espíritu equinocial. ¡Gol! 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 ¡Gol!